Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Les voy a mostrar cómo crear bloques dinámicos con atributos, de tal forma que puedan introducir datos de sus elementos. En un anterior tutorial les enseñé cómo hacer con las ventanas. Ahora les voy a enseñar cómo hacer unas puertas, como un segundo ejemplo. Entonces, acá tengo la puerta y acá tengo sus datos. Voy a tratar de hacer similar a estas puertas para tener, de igual forma, automatizada, por decir, el largo que se automatice, o el ancho en este caso, que se automatice y figure acá. Vamos a jalar este de acá. Voy a copiarlo. Con todo. Copiar. Lo voy a copiar aparte. Lo voy a copiar por acá. Listo. Voy a crear el bloque. Crear bloque. Voy a seleccionar los objetos. Todos estos. Puerta dinámica le voy a poner. Puerta dinámica. O puerta con datos, ¿no? A ver. Ahora voy a precisar el punto de origen. Este acá. Y le voy a dar en aceptar. Ahora me voy acá a editor de bloques. ¿No? Voy a buscar puerta con datos. Acá está. Aceptar. ¿No? Y entonces, quiero algo similar a esto, ¿no? El ancho por el alto. Esto lo voy a borrar. Primero me voy acá. Parámetros. Lineal. ¿No? Voy a definir esta distancia, ¿no? La distancia. La distancia del ancho. Ahí está. Esta es la distancia del ancho. Voy a restringir. Voy a que se pueda estirar solo para un lado. O modificar solo por un lado. Me voy a propiedades de este elemento. Voy a la parte inferior. Por el que el número de pinzamiento solo sea uno. ¿No? Listo. Se va a estirar para allá. O se va a modificar para ese lado. Solamente. Y. Eh. Luego me voy a acciones. ¿No? Y me voy acá a escala, ¿no? Para que se escale hacia ese lado. Escala. Parámetro de esta distancia. El objeto es esta puerta. ¿No? Enter. Y ya está. Ahora se va a escalar. Con respecto a esta distancia. ¿No? Y ya en este sentido. Ahora. Eh. Me voy acá a definir. Atributos. ¿No? Primero. Pongo. El ancho. Acá. Ancho. Acá. Me voy a insertar campo. ¿No? Recuerden. Ese. Que tengo que poner todos. Me voy a. Block. Placeholder. Y. Busco. La distancia 1. ¿No? Que es la distancia de la puerta. Decimales. ¿No? Dos decimales. Aceptar. Y. Eh. Voy a hacer que se. Que se oriente hacia la derecha. Mejor. Que se empiece a la derecha. Y. Después. Eh. Acá. Me voy nomás a estándar. Lo voy a definir. Acá. A 0.04. Vamos a ver cómo va. Está bien. Acá. Si quiero. Puedo hacer una línea auxiliar. Para que me sirva. De guía. Lo voy a hacer. Más o menos. Aproximadamente. Ahí. Un poco más. Por este lado. Está pegado a la derecha. Y. Ahora. Voy a hacer la X del por. ¿No? Con este. Un texto normal. Acabo. X. X. Aquí me voy a culo. Ya está. Hago clic afuera nada más. Ahora. Otro. Atributo. Alto. Tengo que pedir el alto. Y bueno. Acá le puedo poner. Algún número. Pero lo voy a bajar así nomás. Que esté pegado hasta la izquierda. Para que se. Automáticamente. Se pegue hasta ese lado. Y. Y 0.04. Pone a aceptar. Y el alto que esté por acá. Ahí está. Por alto. La distancia. Voy a darles unos atributos. Para que pueda girar. ¿No? Y podamos moverlo también. A este. A este parámetro. Vamos a hacer que. Que se pueda mover. ¿No? Vamos a poner acá un punto. De movimiento. Vamos a poner acá. El centro de la X. Más o menos. Este punto. Este. Le voy a poner la acción. De movimiento. Vamos a mover. Todo esto. ¿No? El parámetro va a ser este. Los objetos van a ser. Todo el texto. Poner. Enter. Y ya está. Ahora puedo mover con este. Eh. Piensamiento. ¿No? Ahora. Eh. También voy a poner que puedo girarlo. Con el parámetro. Rotación. Todo va a ser. Por acá nomás. También. En el centro. Radio. Este. Lo puedo mover. Protagonalmente. Y listo. Acción es. Rotación. Este parámetro. Los objetos son. Todos estos. Y. Enter. ¿No? Y ahora sí. Se puede girar y mover. Esto de acá. En caso que lo desee. Listo. Ahora. Ya está. Voy a. Cerrar. El editor. Guardar cambios. Ya está. Ahora. Por decir. Voy a insertar una puerta acá. ¿No? Vamos a ver como me queda. Insertar. Puerta con datos. Vamos a poner acá. Desde acá. Ahí está. En el alto. 2.10. Y. Aceptar. Y automáticamente. Se pone. Punto 90. ¿No? Punto 90. Por decir. Si quiero. Este. Estirar. Recuerden. Que acá también tengo. ¿No? La opción. Por eso. Si fuera hasta acá la puerta. Vamos a hacer. Como si fuera hasta allá la puerta. ¿No? Voy a poner. Regen. ¿No? Sería 1.05 ¿No? 1.05 ¿No? Entonces. También. Recuerden que esto ya lo puedo mover. ¿No? De repente. Un poquito más acá. O para el otro lado. Como quieran. Y. Ya está. ¿No? Ya está. También lo pueden girar. Esto por decir. Podemos girar. Y no hay problema. ¿No? Para otra posición. F8. Vamos girarlo. También esto si lo queremos. También esto lo podemos girar. ¿No? Mover. No hay problema. ¿No? Siempre vamos a ver que este es el. El ancho por el alto. ¿No? Bueno amigos. Eso sería todo. Si le gustó. Ata clic en me gusta. También pueden compartir el video. Con sus amigos o colegas. Suscríbete al canal de YouTube. Para recibir más videos. Les invito. Les invito a entrar a la página de Facebook. Google más. Y Twitter. Donde podrán encontrar más tutoriales. Y tips y trucos. De autocad. Puedes acceder al Facebook. Twitter. YouTube. O Google más. A través de los iconos que se encuentran en el video. O también. Van a encontrarse los links. En la parte descriptiva del video. Y bueno. Eso sería todo. Que tengan. Muy buen día. Hasta luego.